Estamos esperándolos, se les hizo un poco tarde. ¡Bulma! ¡Pero Bulma! ¡Hola! Pero miren nada más qué sorpresa, Gohan has crecido mucho. ¿Acaso estás loca? ¿Se puede saber qué haces en este lugar tan peligroso? Vine a observar a esos robots avanzados. No te preocupes tanto, Goku. Una vez que los vea regresaré a casa. No sé ustedes, pero lo que más me ha sorprendido hasta estos momentos es ese bebé que traes en los brazos. ¿Entonces te casaste con Yamcha, Bulma? Ese niño no es mi hijo. ¿Qué? Por si no lo sabían, terminamos nuestra relación hace tiempo. Más será su sorpresa cuando le pregunten de quién es ese niño. ¿Qué? ¡Ya lo sé! ¡Tu papá debe ser Vegeta! ¿Verdad, Trunks? ¿Qué? ¿Pero cómo te enteraste de eso, Goku? A nadie le hablé de eso para que cuando lo vieran se llevaran una gran sorpresa. Bueno, fue una simple suposición. No lo tomes tan en serio. Además, su cara se parece mucho a la de Vegeta. ¿No es así? Hasta adivinaste su nombre. ¿En serio? ¡Increíble! A lo mejor tengo poderes mentales. No lo comprendo. ¿Ese niño realmente es hijo de Vegeta? Por cierto, ¿dónde está Vegeta? No lo veo por aquí No tengo ni la menor idea Eso no quiere decir que esté todo el tiempo conmigo Quizás no tarde mucho en llegar, ¿o sí? Además yo vi que entrenó muy duro, especialmente para este día Ya vendrá, estoy seguro que vendrá